La regidora del Verde Ecologista en el Ayuntamiento de León, Beatriz Manrique, criticó que el sistema DIF municipal haya incluido en el programa de la Romería de la Raza un torneo de peleas de gallos. Durante la sesión de ayuntamiento celebrada ayer, la Edil cuestionó las razones por las cuales el municipio de León organiza una pelea de gallos meses después de que el propio Cabildo aprobó negar la entrada a menores de 14 años a este tipo de espectáculos, incluidas las corridas de toros. Pues yo reitero mi extrañamiento, a mí me parece que es legal como dije y cualquier ente particular puede organizarlo cumpliendo lo que la ley y los reglamentos marcan, pero que un evento organizado por nosotros mismos que hace poco tiempo aprobamos una modificación para que no haya menores de edad con la intención de ir combatiendo este tipo de eventos que no dejan más que violencia y sangre, sí me pareció extraño. Refirió que ella se enteró del torneo de gallos minutos antes de que iniciara la sesión, por lo que incluso canceló su participación en el puesto que atenderán regidores y síndicos durante el festival. Es más, debo decirles que yo estaba apuntada para ayudar en el puesto de regidores y desde luego que hoy me disculpé. Yo no puedo estar presente en un evento en donde se va a llevar un espectáculo que estamos combatiendo. Manrique Guevara señaló que es necesario que las dependencias y paramunicipales que integren el gobierno municipal se dirijan de acuerdo a los ideales que la actual administración plantea. Sin embargo, reconoció que ya no puede ser cancelado dicho espectáculo, pero hizo un exhorto a la dirección de verificación normativa para que no sea permitida la entrada a menores de edad. Fernando Velásquez, Zona Franca